Jesús recibe a los pecadores. Esta palabra, esta frase impacta tanto, llega tanto al corazón del perdido, del confundido, del que está alejado de Dios. Porque mucha gente se ha hecho una idea de Dios, de que Dios está en su santo trono y es tan santo, tan santo, que no quiere ningún contacto con el pecador. Y de alguna manera mucha gente se aleja y vive distante de Jesús, necesitándolo, pero pensando, él es tan santo que no me recibiría nunca. Pero la Biblia dice en Lucas 15, verso 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos.